Recién comienza, se le dio, nos dieron los alegatos, se hicieron los alegatos por parte de la Fiscalía y por parte de la Defensa y después se comenzó con la toma de declaraciones de los testigos. La primera parte fue reproducir la reconstrucción de los hechos que se había hecho ya posteriormente a lo sucedido y ahora estuvimos con los policías actuantes, más que nada los científicos que fueron los que levantaron las evidencias y bueno, ese tipo de pruebas ya ingresó a juicio. ¿Pedido especial por parte de la Fiscalía? ¿De alguna pena? Sí, 30 años y 15 años de medidas de seguridad eliminativas. ¿30 más 15 sería? Sí. ¿Cuánto tiempo llevaría lo que puedan hacer las instancias que siguen doctoradas? Bueno, el juicio lleva toda esta semana, ¿verdad? Hasta el viernes, que son los alegatos finales y después, bueno, viene la sentencia que la juez tiene 15 días para... Son 15 días más para poder estar en la criminalidad. Sí, sí. ¿Puedes detallar los delitos que se imputan doctora, por favor? Sí, es un delito de homicidio especialmente agravado por ser la concubina y por haber sido en presencia de menores, porque fue en presencia de los niños de la víctima y muy especialmente agravado por femicidio. Además tiene varios delitos de violencia privada contra los testigos, las víctimas, también las que trataron de salvarla. Tiene desacatos, tiene violación de domicilio agravado por el uso del arma y resistencia al arresto. ¿Ya tenía antecedentes en cuanto a lo que tiene que ver con denuncias previas, doctorada? Había denuncias de violencia doméstica que habían quedado en la órbita, digamos, de la sede especializada en violencia doméstica. No penalmente, no habían llegado penalmente. ¿No tenían denuncias penales? No, y se habían dispuesto medidas, eran del 2013 al 2019. Da juez, obviamente, porque supongo que se va a tomar los 15 días en el entendido de que es un juicio bastante delicado, con muchos detalles y muchas evidencias que la Fiscalía solicitó. ¡Gracias! ¡Gracias!